¡Es! ¡Es! ¡El número 187 edición limitada de payasos contra murciélagos! Anda, no sabía que coleccionabas esta serie. Y yo no sabía que tú la coleccionabas. ¡Vaya! Y aquí estamos. El último ejemplar. ¡El último que queda en toda la ciudad! Ya. Ya. ¡Quédatelo tú! ¿Qué? ¡No, no puedo! ¡Pues yo tampoco! ¡Tú deberías quedártelo! Pero no lo disfrutarías. Sé que estás como loca por él. Y yo no lo disfrutaría porque sé que te encanta. Eres una buena amiga, Hal. ¡Pero insisto! No, va a ser que no. Todo tuyo, Babsy. ¡Quédatelo! ¡Quédatelo! ¡Que te lo cares! ¡Que te lo cares tú! Gracias, Carcamal. ¡Mi bolso! ¿Ah? ¡Quégh! ¡Uy, bonita espada! ¡Qué divertida! ¡Ja, ja, ja! ¡No, no! ¡Mi bolsa! ¡Ah! ¡Mi bolsa! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Phil, te presento a los reclutas. ¡Ah! Hora de nuestro programa favorito Hoy vamos a explorar el fértil hábitat de la selva de la Amazonas ¡Aww! ¿Qué estás haciendo? ...preciosos y peligrosos ¡Aww! ¿Qué comes, eh? ¿Eh? Cortezas de cerdo ¡Oye! ¡Oye! Solo los animales más fuertes y audaces son capaces de llegar al final ¡Vamos a ver otra cosa! ¡Ha ido directo a la luna! ¡Ella se ha vuelto intocable! ¡La víbora necesita recuperarse! ¡Pero, pero, ¿qué es esto que se llama? ¡Qué técnica! Todo animal debe comenzar su periplo por la vida como crías muy vulnerables ¡Uf! ¡Ah! ¡Woo! ¡Dame ese cómic, Batmocosa! ¡Pero, pero! ¡Ah! ¡Bien pensado! ¡Ah! 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 ¡Cuidado! No sabes lo que tienes en las manos. ¡Dámela! ¡Ven a por ella! ¡Un momento! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿No es adorable? Cuesta creer que haya algo que quiera devorar a su carita. Pero en este entorno tan peligroso... ¡Buen movimiento! ¡Puede que este sea el final, señores! ¡Puede ser el final! ¡Oh, esperen! ¡La víbora está tramando algo! ¡La cría! ¡Lo han visto, cría! ¡Debe, la poca vista! ¡El animal, debe! ¡Este es el combate del siglo, un toma y da! Es exactamente lo que buscan ciertos depredadores. ¡Y se han ensalzado! ¡Esa parece una buena ya! ¡A la aventura! ¡El cómic! ¡Eh! ¡Ah! ¡Eh! ¡Ah! 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 ¡El cómic! ¡Lo tengo! Al menos, el cómic está de una pieza. ¡Payasos contra murciélagos! ¡Acabo de pillarlo! ¡Ah! ¡Ese mazo está bastante bien! ¡Hala, qué preciosidad! ¡Bueno equilibrio, buen agarre, ideal para aplastar cosas! ¡Y no tengo que preocuparme por si me corto! ¡Esperen, qué es esto! ¡No había visto ese movimiento en la vida! Sus ritmos circadianos. ¡Vaya, un depredador ha saltado de entre los apóstoles! ¡No! 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 A continuación, en Algo pasa con Wayne... ...us los帶es. ¡No! ... ... ... ... ¡Gracias!